Si una boda ya sale cara, fíjense en esto. Quienes quieran casarse en la playa de Casteldefels tendrán que desembolsar 1.900 euros. Eso como mínimo, porque puede ser más caro si no son vecinos de Casteldefels. Esa es la nueva tasa con la que el Ayuntamiento confía en mejorar algo sus finanzas. Es el sueño de muchas parejas. Celebrar una boda en la playa es romántico, pero también puede resultar caro. En Casteldefels, a partir del año que viene, el Ayuntamiento cobrará 2.500 euros. Los autóctonos tienen un pequeño descuento, solo les costará 1.900 euros. Yo me casaría en la playa, pero a este precio no. La isla Bahama o Hawái también sería muy romántico también. Las bodas civiles en Casteldefels se hacían en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por 43 euros, o en el Castillo por 890. Ahora también podrán dar el sí quiero en la playa y las maltrechas arcas municipales podrán conseguir unos ingresos extra. Para bañarse también tendrían que cobrar, entonces, ¿no? Digo yo. Con la crisis que hay, eso es demasiado. Claro, vamos, lo primero está el comer. Quien también gana son los hoteles con salida al mar. Aquí ven una buena oportunidad de negocio. Podrán organizar el evento en la arena. Nosotros también tenemos una división de catering, por lo tanto podemos ofrecer también nuestros servicios y vamos a disponer de más espacios y más llamativos. Pronto casarse en la playa será más habitual. Para muchos, en un día tan idílico, hay cosas que no tienen precio. Gracias. Gracias. Gracias.